¿Cómo vas César? 50% de votos en contra, pero que también está mal por lo que está pasando, la verdad que está complicada la situación. Pero bueno, al margen de eso, hoy con un invitado, además un amigo de la casa. Del Norte, ¿no? Del Norte. Del Norte, bien en los periódicos, parece. No sé si te comprometo de un amigo de la casa. No, 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 está bien. No, Cacho Lucero, bueno, como decís, Juan, un amigo cooperativista del Norte, luchador también de los medios de comunicación, sobre todo impresos, también que van agregando sus páginas web, que defienden de alguna manera la producción local de noticias, algo que nosotros, vos sabés bien y vos también has trabajado y trabajás mucho, el tema de que es fundamental defender la producción de noticias locales, como este espacio, por ejemplo, para que no nos cuenten todas las realidades de otros lugares, desde otras usinas y que podamos de alguna manera generar algún hecho colectivo de generación de noticias, de generación de contenidos, de cultura, en definitiva, que tiene que ver con las localidades, con las regiones, en este caso, Cacho, desde San Cristóbal y desde un conjunto de periódicos agrupados en una cooperativa. Así que, bueno, le agradecemos a Cacho. Una cooperativa, Cacho, que tiene, entre otras cosas, una imprenta, ¿no? Una imprenta que no es menor, si bien el tema del papel es en permanente debate, hace mucho tiempo ya, pero forma parte de uno de los anillos de comunicación, sobre todo en el interior, ¿no? En el interior, que todavía se mantiene, y también viendo, por supuesto, cómo abordar este cambio tecnológico, que en conjunto tiene que dar una herramienta que, como decían ustedes, nos permita no solamente poder sostener la información del interior contada por nosotros mismos, que es muy bien el caso más paradójico, es cuando ves el tema de cómo se ven las cosas desde Buenos Aires, y cómo se ven ahora, por ejemplo, en estas cuestiones que están hablando ustedes, con respecto a la nacional, desde el exterior, digamos, si vos ves cómo titularon los diarios extranjeros con respecto a lo que pasó en la Argentina, te da mezcla de bronca y de vergüenza, digamos, ajena, porque realmente esto demuestra cómo está, sobre todo, concentrada la información y cómo se maneja, y cómo influye después en todo lo que tiene que ver el consumo, la política, lo que quieras, ¿no? Sí, yo pongo de ejemplo, un ejemplo que a mí me parece que está bueno y es válido porque fue muy visto y muy consumido por todos y por todas, que fue la fuga, ¿se acuerdan de la fuga de los Lanata y Quilachi? Sí. Que, bueno, fue la cobertura de todos los medios nacionales, ¿no? Y cuando pasaron por Santa Fe, además, en todos los medios nacionales, decían que estaban en callasta. En callasta. Los periodistas porteños, ¿no? Está bien, pero digo, es solo ejemplo decir, che, esto que sirva de ejemplo para entender cómo muchas veces se describe desde afuera, ¿qué nos pasaría también a nosotros si nos mandan a hacer una crónica mañana de Barrio Norte, en Buenos Aires? Qué sé yo, digamos, es complicado, ¿no? Y ni que hablar también en el espacio de la economía solidaria, digo, entre cuestiones de todo un aglomerado de sectores que producen mucho para el país y que siempre están en tela de juicio, digamos, con respecto a otra forma de administrar la economía, ¿no? Entonces, digo, fíjate cómo nosotros también tenemos la necesidad, no solamente de poder darle espacio a nuestras noticias y a nuestra propia identidad, sino también cómo entrar a defender este nicho, este nicho que queda, esta trinchera que queda y que va a servir mucho para poder reencauzar el país que se viene, porque esto ya también tiene que verse desde ese punto de vista, o sea, cómo vamos armando lo nuestro para poder encarar esta nueva etapa que se viene de la Argentina, que va a ser muy pesada, pero que por ahí tiene nosotros una herramienta para poder, para que salgamos todo de la crisis, no solamente el 10% de la población. Bueno, Cacho, ¿cómo? Me preguntaba mientras hablabas y Juan, bueno, Juan te diría que es un especialista, un militante de lo que estamos hablando, al igual que vos, digamos, ¿cómo uno se levanta todos los días y piensa, bueno, con qué armas, digamos, con qué recursos, con qué estrategias sostiene este tipo de iniciativas como la de ustedes cuando el mundo va para otro lado? Porque la verdad es que el mundo va hacia la concentración, hay siete grandes conglomerados de medios en el mundo que manejan la producción de noticias, o sea, ¿con qué ánimo, con qué recursos se levantan? Y sobre todo porque la mayoría de nuestros asociados provienen de, ni siquiera de pymes, sino de empresas familiares, digo, que la mayoría también a su vez no tiene otra cuestión en su vida que lo que estamos haciendo, digamos. O sea, no es que es una cuestión alternativa el tema de la prensa, es una cuestión única, central, que nos da vida a nuestra familia y a todo un sector de gente que está laburando con nosotros, pero no nos queda otra, digo. El tema es ese, cuando no tenés que agarrar, arremangarte, hoy veníamos hablando con él, o sea, hoy todo el mundo te dice, mirá, no te podemos imprimir, no te podemos imprimir chapa, no te podemos vender papel, hoy no podemos hacer nada, digo, está parado el país. Claro. Esto es una cuestión muy peligrosa, muy antidemocrática, creo que en el anterior bloque faltó plantear eso también, muy antidemocrático lo que pasó, porque negar el voto de un sector importante, de un resultado, es gravísimo, yo no lo había visto nunca, yo creo que es una cuestión totalmente autoritaria, y que bueno, y que en la cual toda Argentina está hoy poniendo los ojos en saber cómo, qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Hoy hay un cepo a la producción. Sí. Está cortado todo. No tiene precio de la harina, imagínate, una chapa para... Es imposible. No, no, no. No tiene precio nada. Todo el mundo paró, paró, cortó, porque realmente estamos en una situación muy compleja. Cacho, contanos cómo funciona esta cooperativa, que está integrada por muchos medios, que son medios gráficos de distintas localidades de la provincia de Santa Fe, bueno, quiénes son, cómo funciona. Yo creo que vos también viviste parte de este proceso, porque... Más o menos me acuerdo. Más o menos te acordás. Esto se creó con la idea de juntar voluntades para poder tener acceso a determinadas cuestiones que antes nos sometían a veces a los designios de las políticas de los grandes medios, que era imprimir. O sea, nosotros planteamos durante el debate de la ley de medios que lo del papel no estaba en discusión porque era para medios audiovisuales, pero que había en el papel una de las diferencias más grandes, más importantes. Y en eso el punto estratégico era tener una rotativa. Bueno, empezamos a remarla durante mucho tiempo, hasta que conseguimos instalar esta rotativa en los talleres del ferrocarril de San Cristóbal, que tenía, digamos, naves desocupadas. Él conoce a San Cristóbal y sabe que en el centro de San Cristóbal hay una tremenda cantidad de naves que están abandonadas a este producto del cierre del ferrocarril. Y bueno, nosotros aprovechamos esta situación y pudimos hacernos de un galpón. También pudimos, después de varios trabajos, a través del INAE, a través de un montón de organizaciones nacionales, poder conseguir el respaldo para adquirir una rotativa, que es una rotativa usada, pero que iba apuntada a poder solucionarnos el problema puntual de los medios chicos. Son rotativas cortas que tienen, por lo tanto, poco desperdicio de papel. Entonces, se pueden imprimir cantidades relativamente chicas de ejemplares. Cosa que no puede, que es antiproductivo y antieconómico en las grandes máquinas como la que tiene acá en Saúl y Viejo, el litoral y Clarín. Entonces, bueno, el planteo es, inclusive, charlados con la gente de esas imprentas, sacábamos costos y demás, y bueno, entre todos sacamos la conclusión que ellos no pueden imprimir un periódico chico, porque el solo armado y desarmado de esa semejante máquina que tiene, solamente eso está apuntado a grandes tiradas, a tiradas cortas, y en gran cantidad de suplementos, como hacemos nosotros, de diarios chicos. Eso por un lado. Por otro lado, también avanzamos en el tema audiovisual, estamos tratando de seguir el mismo esquema, de juntar a todos los medios que estén con nosotros y sumar a otros, para también hacer una mega página con toda la, sobre todo con toda la capacitación que vos necesitás para salir a confrontar y a poder trabajar en este nuevo mundo que, bueno, que nos apura, digamos, día a día también para no quedarnos atrás, porque si no... Vamos a hacer el salto digital. Si no, estás... O sea, la gente hoy se informa por FAEU, por otros medios. ¿Y desde ahí entonces, allá en San Cristóbal imprimen periódicos para distintas localidades? Para distintas localidades tenemos un periódico en común, que se llama El Brigadier, que va adentro, que es el tema de la cantidad, el espesor de páginas, que a la gente también le gusta eso, ¿no? Tenemos un diario que se arma con todas las noticias de todos los diarios, o sea, que tiene información de toda la provincia y, bueno... Que acompaña a cada diario. Que acompaña a cada uno de los diarios. A cada periódico, claro. Entonces, eso, bueno, lo vamos... Es muy irregular porque hay mucha gente que ha parado su impresión, que está viendo cómo sigue, pero, bueno, pero sí lo que tenemos en claro es que es la última trinchera que queda para los medios pequeños de toda la provincia, no solamente nuestra, porque estamos pidiendo para Córdoba también, para Conalvi y toda la gente de Córdoba, que tienen el mismo problema, pero no pudieron tener una rotativa. Una rotativa, claro. Y ver en otros lugares, mirar a otros lugares que también necesitan este servicio para que no desaparezcan los medios chicos. De la vieja guardia, digamos, el proceso que se dio con la ley de medios, digamos, con la aprobación inclusive de la ley de servicios de comunicación audiovisual, todo ese proceso de luchas, de agrupamientos, de reuniones, de trabajo en red, en una red muy federal, qué sé yo, ¿cómo lo estás viendo hoy, digamos, parado en aquel momento y parado ahora? ¿Cómo estamos, digamos, con todo eso? Yo creo que, digamos, se ha copiado en este último tramo, sobre todo el año pasado, a finales del año pasado, con el tema de bajar dos o tres artículos de la ley, por ejemplo, de la venta de papel, que tiene que ver con papel-prensa, donde había, digamos, la ley que había confeccionado en la época de la dictadura, donde se obligaba, de alguna manera, a venderle a todo el mundo y que el papel tenga un costo unitario para todos. Se cambió eso y hoy la única fuente de papel, por ejemplo, que hay, te vende, pero te vende, digamos, si quiere o no quiere y el precio lo pone mayoritariamente los dos socios más grandes, que son la Nación y Clarín, digo. Sigue siendo el mismo problema. Más concentrado, ¿no? Más concentrado. Porque antes venía papel de Chile. No, no, no. Antes había una obligación de vender papel a cualquiera. Y en las cantidades que vos quieras. Ahora no. Ahora digo, para que no me mal es, o sea, los últimos cargamentos que hacemos, que lo conseguimos a través de cooperativas, porque esto no... De otro tamaño, más grandes. Esto, claro, esto es lo que se logró armar, es una gran red, donde estamos gráficas, hay cooperativas de diarios recuperados, es un volumen bastante importante, lo conseguimos a través de esas organizaciones, pero es por encargue, digamos. O sea, papel ahora es por encargue. O sea, para tomar dimensión... Para que te diga, yo te quiero contestar en esto, de que el tema de la acumulación económica también se proyectó y aceleró muchísimo... La concentración, digamos. La concentración total tuvo pasos gigantescos y casi definitivos de miras al futuro, digamos. Digo, para que tenga en cuenta la gente, eso tenemos que cerrar, pero para que tenga en cuenta esto, para un periódico de una localidad del interior de la provincia de Santa Fe, digo, de Cacho, pongo ejemplo, de San Cristóbal, pero cualquier otro para poder salir como hecha mano a una herramienta de la economía solidaria, como el único elemento. Asociarse con otros para poder tener una imprenta, asociarse con otros que ya se asociaron para hacer un pool de compra y conseguir papel y tener... No, digo, son las posibilidades que brinda... Las herramientas que tenemos que utilizar... No nos queda otra para economizar, porque el grande puede hacer otro tipo de jugada, pero nosotros, digamos, y en esto creo que cruza de par a par todo lo que es la economía, no nos queda otra que esta. Y el otro gran tema acá es cómo hacemos para ganar dinero dentro de lo que es el tema virtual, el tema de las redes. Nosotros también, no solamente Facebook, no solamente las grandes empresas, digamos. Sí, claro. Ese es el gran problema, digamos, cómo avanzamos. El año que viene charlamos cómo se resuelve. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias. Gracias.